Bueno muchachos, vamos a comenzar, este les queda para mañana, mañana lo solucionamos, del todo. Entonces, el intervalo viene de 0 hasta 12, ¿cierto? Desde 0 hasta 12, y el otro es desde 0 hasta 6. Como se van a partir, en 3 intervalos van a salir 4 puntos. Entonces, el salto sería aquí, 0 menos 6 dividido 3, 6 tercios da 2, entonces sería 2, 4. Y acá lo mismo, 12 dividido 3, ¿cuánto da? 4, sería 4 y 8, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer con siguiente? Entonces muchachos, lo que deben de hacer en sus casas, espero lo hagan, se lo revisamos mañana, es, el siguiente paso muchachos, es revisar cuánto vale la función para cada punto. En total tienen que dar igual 16 puntos, ¿sí? Y a partir de eso, vamos a aplicar la regla trapezoidal por X o por Y. Tiene que dar lo mismo, tiene que dar la numada, ¿sí? Entonces muchachos, este les queda de, este lo revisamos entonces mañana, y ya mañana comenzamos con la extrapolación de Richardson. Eso realmente es muy sencillo, y luego venimos con un tema que sí requiere cuidado, que es la cuadratura de Gauss, un poquitito abstracto sabiendo. Ya después de eso, entramos a derivación, vamos a verlo por derivación, vamos a ver cómo se hacen derivadas con métodos numéricos, y finalmente, los dos clases que faltan serían de ecuaciones diferenciales ordinales. Y ya estarían listicos muchachos, ya han visto todo método numéricos, ¿sí? Ha sido el curso más corto de la historia, pero bueno, bueno muchachos, entonces quedamos así, les deseo un feliz resto de tarde y nos vemos mañana.